...investigó mucho esto y denunció, es la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña. Hola, Graciela Lourdes Marchese, María Julia Olivante, saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por esperar y disculpa, que se nos hizo más larga la nota anterior. Bueno, contanos... Muy interesante. Bueno, vamos a ver ahí la incertidumbre, ¿no? Después también seguro te voy a preguntar tu opinión. Pero contanos un poquito, ¿qué es lo que no puede justificar Vudú? Bueno, nosotros en el 2013 hicimos una denuncia junto a Manuel Garrido por enriquecimiento de Vudú, que es esta investigación, básicamente porque Vudú reconoce dos sociedades como propias, junto a Núñez Carmona, su amigo, su hermano del alma, con el cual, digamos, ha hecho todos los negocios y todas las tramoyetas. Dentro de... cuando vos te adentrás en esas sociedades que están tomadas en la declaración juradas a valor de libros, encontrás en esas sociedades una serie de propiedades y de bienes que tienen un valor, francamente, muchísimo más alto que el declarado por Vudú en sus declaraciones juradas. Las dos sociedades son inversores ASPEN y Hábitat Natural S.A. Correcto. En esas sociedades es como que ellos la utilizaban como un lugar a donde blanquear fondos y comprar bienes para justificar ese aumento patrimonial. El doctor Lijo, ya en el 2014 o a principios del 2015, no recuerdo la fecha, dado que transcurrió tantos años, envió y pidió que se realice una auditoría por parte de peritos de la Corte y de las partes, que tuvo, digamos, mucha demora, mucha demora para hacer... Qué raro, ¿no? O sea, las pericias contables siempre... Sí, tardó muchísimo la pericia. Son las que frenan todo, porque si no tenés la pericia contable, o sea, no podés proceder con la denuncia. Es por el caso. Bueno, es que los peritos dicen que tienen mucho trabajo. Sí, bueno. Les piden muchas pericias. Así es. Que lo hagan. Y aparte, viste, que no se pueden reunir y que... Bueno, esa demora... Que la verdad que cuando el imputado debería pedir que se haga rápido, digamos, no se puede mostrar el origen de los fondos, los bienes, para que se termine rápido la causa, pero en este caso no pasó eso. Y ahora, bueno, nos enteramos por la información que salió en la prensa que esta pericia probaría los hechos que nosotros en su momento denunciamos y que claramente muestra que Vudú, digamos, tiene una cantidad de bienes que no puede justificar. Los valores que Lourdes comentaba son así, pero son valores a valores históricos. Y vos esos montos los pones en dólares son montos realmente muy importantes a los que Vudú no pudo justificar. Y es algo muy importante que señaló Lourdes, que una parte de esos fondos fueron blanqueados en el blanqueo del año 2008, en donde justamente Vudú era un funcionario público. Eso también, claro, lo que pasa es que lo que ellos justifican es que Núñez Carmona fue el que hizo el blanqueo. El tema es que Núñez Carmona cómo tenía toda esa cantidad de dinero. Eso es lo que la justicia está tratando de ver. Y aparte de Núñez Carmona y Vudú, digamos, yo te diría que es como el mismo patrimonio, porque han compartido históricamente todos los negocios. Pero a eso también nosotros le sumamos en su momento algunas otras sociedades que otros amigos de Vudú, que claramente no tenían ningún tipo de posibilidad de tener esas sociedades, digamos, las constituyeron. Y también tienen bienes, por ejemplo, bienes en Mar del Plata. Otra había recibido fondos del Estado por el tema de publicidad. Cuando tenía solamente un cartel en la Ruta 2 había recibido una enorme cantidad de fondos, no solamente del Estado, sino también de algunos bancos que justamente eran bancos que tenían relación y vínculos con el ANSES que manejaba en ese momento Amado Vudú. Ahora, Graciela, Amado Vudú ahora está solicitando su descarcelación. Va, quiere estar en su casa, no quiere volver a la cárcel a cumplir la condena por Chicone Calcográfica, estos 5 años y 10 meses a prisión por los que fue condenado por negociaciones incompatibles y cohecho. Y está denunciando, además, y va a denunciar por parte de sus abogados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ser un preso político. ¿Vos pensás que Amado Vudú es un preso político? No, yo creo que Amado Vudú es un político preso por chorro, digamos. Amado Vudú es un hombre que está condenado con dos condenas en firmes, una que tiene que ver con la adulteración de documentación de un auto para no pagar a su exesposa la parte que le correspondía en un divorcio donde está condenado y ahora con esta condena en firme la causa Chicone. Acá hubo más de 15 magistrados que a lo largo de toda la investigación encontraron a Vudú responsable del fraude de Chicone Calcográfica y creo que claramente podrán sus abogados, por supuesto, ir a todos los tribunales que quieran, pero en la justicia argentina la causa está en firme. Supongo que si le preguntas a cualquier persona que tiene que cumplir una condena prefiere cumplir la asamblea, pero obviamente todos somos iguales ante la ley y la ley establece que la persona que está condenada debe cumplir su condena en una unidad penitenciaria y es ahí a donde debe volver Vudú a cumplir esta condena y debe también responder por otras causas que tiene, como esta de enriquecimiento, pero la causa que también tiene por el fraude de los fondos en Formosa y otras causas que tiene pendiente frente a la justicia. Graciela, un gusto hablar con vos, te agradecemos mucho. Otra vez te agradezco que nos hayas estado esperando en línea tanto rato y un muy buen 2021. No, muchas gracias, muy interesante la nota te decía, pero creo que queda claro que tenemos que tratar de hacer todo lo posible, todo por supuesto el Estado, pero también los docentes que tienen una enorme responsabilidad para que los niños vuelvan a tener clases presenciales, porque la educación a distancia no es igual que la educación con otros, donde hay un proceso de socialización que el año pasado no se pudo hacer y que me parece que no podemos dejar de tener y resignarnos a volver a pasar meses sin clases. Sí, sí, hay mucho movimiento de padres que están pidiendo que vuelvan los chicos a las aulas, todos ya sabemos que todos tuvimos que adaptar nuestra vida a las nuevas normas y por eso también esperemos, estamos deseando y exigiendo a las autoridades que las escuelas hagan lo mismo. Como vos decías, lo que nos gustaría es tener como una claridad más concreta sobre la cuestión política, porque pareciera que lo único que escuchamos... Pero se enojan, se enojan. Lo van a decir las provincias, lo van a decidir las escuelas, lo van a decir... por último lo va a tener que decir el maestro de cada aula, eso es como deslindar responsabilidades, ¿no? O sea, realmente espero que la sociedad toda podamos encontrar la manera de expresarnos para pedir algo, ¿no? Porque no hay un sindicato de niños que pueda ir a una reunión con los docentes, ¿no? No, y además nadie quiere arriesgar a los niños a enfrentarse y que se enfermen, obviamente que nadie quiere eso, ni que los docentes se enfermen, todos queremos... La Organización Mundial de la Salud ya dijo que tienen una baja tasa de contagios que pueden transmitir, está bien, pero todos somos factores de transmisión también, ¿no? O sea, bueno, y vos querías decir algo, Graciela, discúlpame, que te interrumpí. Sí, dos cosas, yo creo muy importante eso, por eso en su momento he presentado un proyecto para un defensor justamente de los niños, de la educación, porque creo que es muy importante que más allá siempre cuando hay conflictos, digamos, vemos al Estado o a los padres ausentes, entonces me parece que alguien que represente a los padres sería muy interesante, pero aparte de eso, yo creo que hay protocolos como los ha utilizado, hay la posibilidad de hacer testeos semanales a los niños, a cada burbuja que se hagan en las escuelas y creo que hay que poner el esfuerzo en ello para poder garantizar la vuelta a la educación presencial, pero con nuevas reglas, obviamente, pero creo que va a ayudar a todos. Creo que fue importante la revinculación que se pudo hacer en los últimos años de primaria y secundaria, pero creo que hay que avanzar este año en tener clases presenciales. Muchísimas gracias, Graciela. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vamos a la tanda, ya volvemos en un ratito. Quédense ahí. Letra será y por favor. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito.